Buenas ganas, anda guaylas Ay, ¿dónde, dónde, dónde? ¡Andarás! Con sabor, con sabor, oye ¿Quién es? Él solo es ¡Oye! Él ¿Quién es? El botija de la cumbia ¿Dónde estás? ¿Con quién irás? ¡Tanquilla, mujer! ¡Tanquilla, mujer! ¡Ven, déjalo! ¡Todo mi amor! ¡Pero yo busqué nunca, nunca más! Yo voy sin ir a ver caminando por las calles caminando por las calles con otro amor Si te gusta esa vida que te dura, que te dura el botón de la cumbia no le da todo la vida ¡Eh! ¡Guau! ¿Y quién me dice salud? Buena Adelia, Yulita, Andresito, Ioni Erika, con mucho cariño Andresito José Luis ¡Va a mí la vida! ¿La qué seriedad, muchachos? ¡Canta, orejita, canta! ¡Ven, déjalo! 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 Por favor, poncho, adela, la gente del 7 de octubre, como lo baila, como la moza, la gente de Santanita, la gente de Rico Viterde, Buena Erika, con mucho cariño, Santa María, Huachita, sesón, nena anda baila, 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 baila. Mañana, lo cortan en pedacitos a Chema. Ah, mira, yo te regreso, siento que me domina, no cuento de nada en amor, nunca de yo te entrego. Para entregarte hoy mi cariño, es el azul, que es para ti, regreso pronto, hay amorcito, para entregarme a ti, corazón. Y hoy eres el engreído, el rico habitante, eres el gran Onejitas, el botija de la copia. Gracias, gracias. Gracias, ñato. Catatrimo, grone, 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 grone. Chachín, somos Carmen. ¡Qué rico! Chachín, somos Carmen. ¡Qué rico! Muchaca. Amoramiento, Paul. Todo lo broken. Yo te espero, para entregarte, hoy mi cariño, es el azul, que es para ti. Venece pronto, ay amorcito, para te caer de mi. Venece pronto, ay amorcito, para te caer de mi. Venece pronto, ay amorcito, para te caer de mi, mi corazón. Venece pronto, ay amorcito, ay amorcito, para te caer de mi. Venece pronto, ay amorcito, ay amorcito. Venece pronto, ay amorcito, ay amorcito, ay amorcito. Venece pronto, ay amorcito, ay amorcito, ay amorcito, ay amorcito, ay amorcito. Venece pronto, ay amorcito, ay amorcito. Venece pronto, ay amorcito, ay amorcito. Julián. ¿Quién me ha quedado? ¿Quién? Yo él, él es, él solo es. ¿Quién es? ¿Quién será de mí? ¿Quién será de mí? Con mi pobre ñato muy triste me he quedado Con mi pobre ñato muy triste me he quedado Con mi pobre ñato muy triste me he quedado Con mi pobre ñato ¡Fuera! ¡Ever salchado! ¡Iñato de la cumbia! Con mi cachabel ¡Fuera!